Hola, estimados estudiantes de inglés. En esta lección continuamos estudiando algunos de los verbos frasales o verbos compuestos más importantes en el idioma inglés. Phrasal verbs, part 2, point 1. Verbos frasales, verbos compuestos, parte 2, punto 1. Phrasal verbs, part 2, point 1. Verbos frasales o verbos compuestos, parte 2, punto 1. Phrasal verbs, part 2, point 1. Verbos frasales, parte 2, punto 1. Los verbos frasales están compuestos por un verbo y una partícula que les da un significado distinto al que habitualmente tienen. Los verbos frasales están compuestos por un verbo y una partícula que les da un significado distinto al que habitualmente tienen. Comienzo. Se trata de un verbo preposicional. La partícula after realiza la función de preposición. Por eso el pronombre me va después del verbo compuesto look after, no en medio. Entonces decimos look after me, cuida de mí. Lo importante es que memorices que look after no puede separarse. Siempre va junto, look after. El enunciado era una pregunta. Will you look after me? ¿Cuidarás de mí? Will you look after me? Will you look after me? ¿Cuidarás de mí? Will you look after me? Will you look after me? ¿Cuidarás de mí? Look after. Cuidar, cuidar. Look after es un verbo compuesto inseparable. Se trata de un verbo preposicional. La partícula after realiza la función de preposición. Por eso el pronombre me va después del verbo compuesto look after, no en el medio. Entonces decimos look after me, cuida de mí. Lo importante es que memorices que look after no se puede separar. Will you look after me? ¿Cuidarás de mí? Otro enunciado. I must look for it somewhere else. Tengo que buscarlo en otra parte. Tengo que buscarlo en otra parte. I must look for it somewhere else. Palabra por palabra. Tengo que buscarlo en otra parte. Look for. Buscar. Look for es inseparable. I must look for it somewhere else. I must look for it somewhere else. Tengo que buscarlo en otra parte. Literalmente dice, debo buscarlo en algún lugar más. Pero aquí diríamos, tengo que buscarlo en otra parte. I must look for it somewhere else. Tengo que buscarlo en otra parte. Literalmente, debo buscarlo en algún lugar más. Literalmente. Pero aquí diríamos, tengo que buscarlo en otra parte. Look for. Buscar. Look for es inseparable. No lo puedes separar. Look for. Buscar. Look out on the road. Cuidado en la carretera. Look out on the road. Cuidado en la carretera. Look out. Tener cuidado. Look out. Tener cuidado. Si lo ves con un signo de exclamación, look out. Es cuidado. Look out. Cuidado. Y aquí dice, look out on the road. Cuidado en la carretera. Es una advertencia. Look out on the road. Cuidado en la carretera. Look out. Tener cuidado. Look out. Cuidado. Look out. Cuidado. Cuidado. Si lo ves con un signo de exclamación, look out. Cuidado. Look out. Tener cuidado. También este es un verbo compuesto inseparable. Look out. No puedes separarlo. Look out on the road. Cuidado en la carretera. Lo vemos aquí en el título de un libro infantil. Para que los niños tengan cuidado cuando están en la carretera. Look out on the road. Cuidado en la carretera. Otro anunciado. I'm looking up some information. Estoy buscando un poco de información. Look up. Buscar o consultar una información. I'm looking up some information. Estoy buscando un poco de información. Look up. Buscar o consultar una información. Look up es un verbo compuesto separable. Ustedes se preguntarán, ¿cómo sabemos si el verbo es separable o no? No hay una regla fija. Aquí interviene la práctica y la memoria. Que uno se acostumbre a encontrarse con estos verbos compuestos y sepa cuándo poder separarlos o no. Cualquier profesor de inglés se los dirá así. Interviene la memoria y la práctica. Entonces, I'm looking up some information. Estoy buscando un poco de información. Look up. Buscar o consultar una información. Look up es un verbo compuesto separable. Podríamos decir, I'm looking up some information o I'm looking some information up. Podríamos decir, I'm looking up some information o I'm looking some information up. I'm looking some information up. Estoy buscando un poco de información. I'm looking up some information o I'm looking some information up. I'm looking up some information o I'm looking some information up. Estoy buscando un poco de información. Look up. Buscar o consultar una información. Look up es un verbo compuesto separable. Buscar o consultar una información. Otro anunciado. She made it up. She made it up. Ella se lo inventó. She made it up. Ella se lo inventó. Está en pasado. El verbo frasal sería make up. Que puede significar varias cosas. Inventar, preparar, completar, constituir, hacer las paces. El significado de este verbo frasal depende del contexto en el que se usa. Por ejemplo, she made it up with John. She made it up with John. Ella hizo las paces con John. Dependiendo del significado con el que se usa, podemos separarlo o no. Aquí la cosa se complica un poco. Make up puede significar varias cosas. Inventar, preparar, completar, constituir. Cuando dices que un sector de la población constituye tal cosa, puedes usar make up, hacer las paces. El significado de este verbo frasal depende del contexto en el que se usa. Por ejemplo, she made it up with John. She made it up with John. Ella hizo las paces con John. Dependiendo del significado con el que se usa, puede separarse o no. Eso lo verán con la práctica poco a poco. Por ejemplo, she made it up. Ella se lo inventó. Con ese significado se puede separar. She made it up. She made it up. Es más, al tener un pronombre, tiene que ir aquí entre medio. She made it up. No puedes dejar el pronombre para el final. Con este verbo frasal. She made it up. Tiene que estar entre medio, porque es un pronombre haciendo de complemento directo. ¿Qué se inventó ella? Ello. O eso. It. She made it up. Entonces, make up puede significar inventar, preparar, completar, constituir. Hacer las paces. El significado de este verbo frasal depende del contexto. Entonces, tienes que ver el contexto para decir qué significa esto. Por ejemplo, she made it up with John. Ella hizo las paces con John. Dependiendo del significado con el que se usa, puede separarse o no. Con el significado de hacer las paces, no lo puedes separar. She made up with John. La frase era, she made it up. Con el significado de, se lo inventó ella. O ella se lo inventó. She made it up. She made it up. Ella se lo inventó. She made up with John. Ella hizo las paces con John. Y esto ha sido todo por hoy. En el próximo vídeo continuaremos estudiando verbos frasales o verbos compuestos. Phrasal verbs. Hasta el programa que viene. Si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day. Hit that like button. Thanks. May the force be with you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!